¿Hay tema con la piel, con los colgajos? ¿Cómo se hace? ¿Se tiene que hacer una operación? Después se hace una operación que en general los pacientes que eran hiper obesos, este no es el caso de ella, ella no era una hiper obesa, pero muchos pacientes que bajan demasiado de peso con el bypass gástrico hay que hacer una operación quirúrgica, es una cirugía estética, es una cirugía de reconstrucción porque toda esa piel que queda colgando en determinadas zonas del cuerpo hay que sacarla. Eso estaba relleno de grasa, cuando se fue la grasa, eso queda como colgajo de piel que está flotando y hay que operarse para sacarse eso. Primero, no es el plan A, no es yo estoy gordo y antes de hacer dieta o hacer ejercicio, vamos a la fácil, me voy al quirófano, que me operen y me hagan un bypass gástrico y bajo de peso lo más rápido posible y con el menor esfuerzo. No es así, el bypass gástrico se reserva para las personas que tienen hiper obesidad o obesidad mórbida, es una obesidad donde ya hay complicaciones importantes para la salud, ella lo hizo quizás en parte justificando diciendo esto de voy a ser mamá y no quiero complicaciones en el embarazo, entonces me voy a hacer esta cirugía. Segundo, no es una pavada, no es que me hice la cirugía y esto se me terminó, después hay un síndrome que se llama de mala absorción, o sea, como se hace un bypass, o sea, se saltea una parte importante del intestino, en el intestino se absorben muchos nutrientes, estos nutrientes que no se absorben hacen que uno baje de peso, uno come menos, los nutrientes no se absorben y empieza a haber falencias en el cuerpo. ¿Es peligrosa la operación? La operación no es peligrosa, en realidad, Leo, se hace incluso por la paroscopía, o sea, no hace falta ni abrir la panza para abrir esto, para operar esta... Y después, digamos, la operación, digamos, ¿por qué después bajás? ¿Por qué no tenés apetito? Te dejan un receptáculo como estómago que es muy chiquitito. Te sacias. Como un bebé. Claro, te sacias muy rápido. ¿Es la que se hizo Maradona? Es la que se hizo Maradona. Y además... Diego no podía terminar un sandwich de miga. Claro. Hasta que fue agrandando. Y antes le entraba a Domuzarella que... No sé si es normal lo que le pasó a Diego, que Diego volvió a tener un estómago normal. ¿Vos de qué querés...? Claro, después... Porque supuestamente nunca más vas a poder comer como Diego puede comer hoy. Pero hoy come más, Diego. Hoy come como nosotros. Acá hay algo importante. ¿Y por qué? ¿Se agranda el estómago? Se vuelve a agrandar. Ah, pero entonces no sirve para nada. No, 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 vamos despacio. Tienes que tener conducta... Muy bien, Verónica. Por eso dije, no es una solución mágica. La obesidad también es un tema mental. Una cosa es que el estómago te informe que ya hay una sensación de saciedad, que no necesitas más comida para las necesidades que tu cuerpo genera. Y otra cosa es que vos comas por ansiedad, por ejemplo, que comas porque se te volvió un hábito o se te volvió un vicio más. Es una adicción la comida y entonces hay que tratarse de varias maneras. Además de la dieta hay que seguir haciendo actividad física y acá Alessandra en todas las notas que usted va a leer dice yo sigo y odio y amo a mi personal trainer, pero todos los días de mi vida hago actividad física. Por eso se va a mantener. Diego, en parte, seguramente habrá abandonado algunos de estos hábitos y habrá recuperado los anteriores y entonces volverá a recuperarle peso.